Marce, acá estamos en el mes del Malbec. Qué bueno, qué cepaje que nos ha traído tanta gloria, tantas satisfacciones. Mirá. Nos hemos hecho conocidos en el mundo, ¿no? Yo estaba tratando de recordar cuál había sido el primer Malbec que elaboré. Y, ¿sabés qué? Creo, llego a la conclusión de que fue el Malbec Valdeflores. La uva que hoy da origen al Malbec Valdeflores, en esa época pertenecía a otra familia. Y, bueno, me tocó elaborarla y muy gratamente eso dio unas características únicas. De hecho, Michel Roland, como asesor, lo eligió a ese viñedo para sí mismo. Así que, bueno, esa fue mi experiencia. ¿Vos te acordás qué Malbec te tocó plantar? Mira, con respecto a los Malbec que me tocó plantar, siempre haciendo referencia a Clos de los Siete, que es donde yo empecé. Bueno, fueron los de Montevideo, ¿no? Donde hoy día salen los lindas flores, la violeta y todo eso. Fue el primer cuadro dentro de Clos que se plantó. Y con respecto a Malbec, adulto, que me tocó manejar o dirigir o asesorar. Ahí coincidimos porque fue Valdeflores, o sea, en un Clos que recién se iniciaba, la compra de esa finca por parte de Michel era el único viñedo adulto que tenía o que manejaba porque el resto del Clos no estaba en producción. Así que coincidimos. El primer Malbec que manejé con el objetivo de vinificarlo fue justamente el Malbec de Valdeflores. Por suerte lo sigo disfrutando hasta el día de hoy porque es un proyecto que sigo trabajando. Otra cosa que también a mí me gusta de este cepaje, que vos donde lo plantes en la República Argentina esto se da, se da bien, da distintas características. El Malbec del Norte, salteño, cafayateño, de Jujuy, tiene su impronta propia. El de la Patagonia también tiene otros aromas, pero siempre sale bueno. El de Mendoza, el de San Juan, yo creo que es un cepaje muy adaptable a nuestro suelo y por eso es nuestra cepa emblemática. Sí, sí, yo coincido. Sin dejar por ahí a zonas afuera, me parece que toda la parte desértica, digamos, pegada a la cordillera o cerca de la cordillera, que va desde Jujuy hasta el sur, se adapta perfectamente y nos da una variedad magnífica, o una expresión magnífica, no solo a nivel de los suelos, sino también a nivel de clima, que es lo que compone el famoso terráqueo. Y Gaby, decíme cuáles son un poco los desafíos con los que te encontrás al vinificar el Malbec con respecto a otras variedades y después yo te cuento los desafíos agronómicos o vitícolas que sufro o que disfruto del Malbec. Yo creo que para elaborarlo es muy fácil porque si la uva no está completamente madura, los vinos son frutados y te da mucha frescura, mucha tipicidad de la fruta según el lugar donde creció la planta, David, según el terruño. Y si la uva está madura en su punto justo, da vinos de guarda, vinos amplios, vinos suaves, con taninos muy redondos, voluminosos, con unas características que lo hacen muy agradable de beber. Entonces, en sus distintas variantes, el Malbec siempre nos da esa característica de sucrosidad, de dulzura, de taninos bien fundidos y en realidad no podés escaparle. Es un cepaje que no te defrauda y que si haces más o menos trabajos, siempre te va a dar un vino rico de tomar. En el viñedo tiene dos grandes ventajas o dos grandes disfrutes que en lo personal lo valoro mucho. Uno es el posicionamiento vertical que tiene la canopia. Es una canopia recta, erecta, muy simple de manejar. Y por otro lado, también es una variedad muy complicada a nivel fitosanitario. O sea, no tiene problemas en general de oirio o de peronópolas. Puede complicarse por ahí a nivel botrytis, como todas las variedades, cuando el botrytis es lluvioso. Y dentro de la problemática que por ahí tiene el Malbec, yo lo asocio más a nivel de riego. Cuando uno no maneja el riego eficientemente puede obtener granos muy gordos, o sea, con mucha agua, donde pasa de ser característico o expresivo a ser casi neutro. Y también otro problema que puede llegar a tener en algunas selecciones masales, que son las que hay mucho en Argentina, es que, bueno, con exceso de producción, también se llega a la neutralidad. O sea, pierde expresividad cuando uno riega mucho o cuando uno produce mucho, ¿no? Pero por lo demás es una variedad muy, muy noble. ¡Salud! ¡Salud! Felicidad y disfruten de este mes del Malbec, tanto como lo disfrutamos nosotros. ¡Gracias!